¿Qué es lo que miente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy venimos con otro capítulo de Horizon Forbidden West Bien emocionado, obviamente, los dos primeros capítulos del juego sin palabras, sin palabras totalmente De verdad que es mucho mejor de lo que yo pensaba que iba a estar, como ya les mencioné yo jugué el primero Así que me esperaba mucho, me esperaba un juego brutal, pero no me lo esperaba a este nivel Antes de meternos en la historia, recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale like a este video por favor que eso me ayuda muchísimo Recordemos que habíamos quedado en, ok, no habíamos encontrado la copia de Gaia en la instalación de Farcenit como dice aquí Y supuestamente ya vamos en camino al Forbidden West, al oeste prohibido, supuestamente ya vamos en camino hacia allá Así que bueno, si está hablando mucha paz, mucha huevazo y mucha vaina, a la candela No, 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 ya yo quiero irme ya, yo quiero demencia, demencia Ya debo irme, y si voy al oeste, necesitaré el permiso de los TENAC para cruzar como dijiste Oh sí, se me había olvidado ¿Dónde celebrarán exactamente esa embajada? Pasando la intimidación en el cañón que marca el límite occidental del Solinio Encontrarás la fortaleza Terusvaldía en el extremo más lejano La embajada tendrá lugar justo en su interior Está muy lejos, a dos semanas a pie Cabalgando sin pausa llegaremos en dos días De hecho, es mejor descansar aquí esta noche Y partir mañana Por supuesto, lo organizaré Brutal, brutal, este juego Brutal Es que la física del cabello siempre como que son difíciles en los videojuegos Pero en este juego, chucha, esa vena a mí en lo personal es una de las cosas que más me llama la atención Que locura Ya se escapó, son ideas mías Más así de nombre Yo voy por fuera, papá Temprano Oh, estamos en el intro del juego Qué belleza Qué belleza, loco El camino a lo este prohibido, papá El Forbidden West Ya se fue sola Si, no Que хотите Si, no Si, no Si, no Si, no Si, no Si no Si, no Si me Hasta la música del juego Es buena weón Hasta el soundtrack es bueno Los gráficos, el agua El agua como le corre por la cara El brillo El agua como le corre por la cara Todavía no había movido la nieve No había salido nieve todavía No había salido nieve Chispas y acero Nunca había visto a nadie moverse sobre una de esas ¿Se sirve para ir a Luzbaldía? Sí, normalmente, pero hoy no Aún no ¿Y eso por qué? Bueno, la intimidación El valle entero Está infestado de máquinas ¿Puedo manejarlas? Seguro que sí, pero Tengo órdenes estrictas de no operar Hasta que el silbato de cadena chirriante indique la vía libre Oye No vine hasta aquí para cruzarme de brazos Así que o giras esa manivela o lo haré yo Pero entonces ¿Quién lo volverá a subir? Está bien, está bien Aunque, si alguien te pregunta Mejor diles que me obligaste Veo humo Ok, subí de nivel ya Es probable que el humo venga de algo destruido por las máquinas En cuanto a la falta de actividad Hay un paro laboral en vigor Debido a todo el caos ¿Qué tipo de máquinas están causando los problemas? Unas muy agresivas Y hay un montón Las llaman colmichudos Ok Lo raro es que no son autóctonas De la intimidación Solo aparecieron de repente ¿No hay cazadores que las maten? Ah, claro que sí Pero ninguno quiere contrariar a Olmo Autoproclamado jefe de cadena chirriante El paro laboral fue idea suya Ok Están en África, ¿verdad? Voy a pasar Debo asistir a una embajada Deberías haberlo dicho Eso no va a ocurrir ni en sueños ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta ¿Quién es ese? Un sacerdote del sol No bajé ayer una hora antes de que empezaran los problemas Ok Es un tipo muy importante O eso dice La embajada en luz para el día Se supone que él debía presidirla Es que obviamente acá hay tribus también Y supuestamente si las tribus no nos conocen Nos van a dar hacha, compa Así que tenemos como que ahí en paz Te digo de inmediato El propio rey Sol Sabrá de tu insolencia Por tu culpa tuve que Buadis el estudioso Ok Te niegas a llevarme Pero no a esta Esta ¿Qué? A esta chica Nora A esta salvaje A un lado canalla Buadis Es Eloy Buadis el estudioso Es Eloy La redentora de Meridian De verdad Bueno Supongo que eso atenúa la ofensa Vine por la embajada en Luzvaldía Y al parecer tú también Bueno No con el valle infestado Y entonces Araman Proclamó a los sacerdotes Sol Valiosos y merecedores de protección ¿Lo ves? Las escrituras Iré a Luzvaldía Cuando el capitán de la vanguardia Diga que el camino es seguro Ni un minuto antes Bien El capitán es amigo mío ¿Dónde está Erend? Prefiero hablar con alguien de más acción Y menos Pergaminos Buadis Buadis el estudioso Buadis el estudioso Envió a Erend y a otro de la vanguardia A despejar el camino al amanecer Y así al amanecer Oye Shh ¿Por el valle? Sí Dijeron que buscarían huellas en las ruinas de la orilla izquierda Y luego verían Ok Oí que hay un paro laboral ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? En la herrería de cadena Chirriante Podrías usar el banco de trabajo En cuanto a los colmilludos Deberías fabricar algunas flechas ácidas Ok Si las disparas a sus depósitos vencerás Gracias Flechas ácidas Ok Los colmilludos Tienen que ver que son enormes Ya a ella la respetan en todos lados Dejaré el camino Después de eso No más excusas Luz va al día La embajada Si esa es la voluntad del sol Lo será Créeme Ok Ve a cadena Chirriante Busca a Erend Ve a la última ubicación conocida de Erend Ok Yo Por favor Eso es lo que yo quiero Yo quiero mejorar mis armas Loco Ok Un pergamino Quiero mejorar mis armas Loco Ok Creo que Si llegamos a Cadena Chirriante Es acá adentro No si Aquí es donde vamos a poder Levelar El equipo de nosotros Las armas Subirle el nivel Por supuesto Viste que aquí Ya la gente nos respeta Papa Esto no es Bienvenida Bienvenida De una vez Orden de Yoru Me parece bien Por la forja ¿Petra? Heloy ¿Qué haces tú aquí? Por fin algo que admirar En este vertedero También me alegra verte Y en el momento Más oportuno Ven Yo La maldita cervecería Es lo único Con lo que puedes contar Sí Me enteré Las máquinas El paro laboral Esos son los problemas Más recientes En cadena Chirriantes Siempre los tenemos De sobra Y también nos sobran Algunos idiotas No es nuestra tierra Ni nuestro problema Los colmilludos Son problemas De todos ¿Has oído de él? Sí Pero esa historia Hay que contarla Con una cerveza No tenemos tiempo No tenemos tiempo ahorita No tenemos tiempo ahorita Después podemos hacer eso Debo lograr que se celebre una embajada En Luzbaldía Y luego Debo irme Ah Claro Hay engranajes más grandes Bueno Pelo de fuego Me alegra verte Pelo de fuego Si tienes que irte Petra Tú no te pongas brava Pero Si quieres una cerveza fría Y unas risas con una vieja amiga Estoy en la cervecería Tú decides Eso es una misión secundaria Seguro Segurito 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 Pero ahorita No tenemos tiempo para eso Petra Tranquila Yo Nosotros venimos por esa cerveza Quizá Petra necesite apoyo Primero lo primero Debo hallar ese banco de trabajo Y renovar mi arco Por favor Por favor Ok Busca Mejora tu barco Si Mejora tu barco Por favor Oh Está aquí mismo Si esto es como un mercado Si aquí hay de todo Ok Vamos 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 a lo que vamos Usar banco de trabajo Perfecto Ok Mejora de arma Dice Ok Aumenta las estadísticas Del arma Ok 6 horas later Ok Ya tienes disponible Indumentario Munición que inflige daño Podrá ácido Usa tu foco Para escanear a los enemigos Y comprobar Si son brujas Al atacarlo con ácido Empezarás a inducir El estado de corrosión Una vez en este estado La armadura del enemigo Recibe daño con el tiempo Y se reduce Su resistencia al daño Dispara los depósitos de ácido Con flechas ácidas Para detonarlos Y provocar una gran Explosión elemental Confirmado Ok Ya mejoramos nuestro Arco Ok Entonces Oh pero Aguanta Un momento Como yo compré La edición No la estándar Sino la que seguía A mi me tiene que dar un bonus Oh y se me estaba olvidando Abrir botín Creo que es en el botín Si señor Es en el botín Vamos a abrir el botín Voy a ver que fue lo que me regalaron Que yo creo que ahora si lo podemos usar Ok Estamos aquí Dice Escondite Ok Inventario creo que Si inventario es lo que tengo ahorita mismo encima Tenemos este atuendo Que es Ungida anora Que es el básico Detalle de habilidad Ok No le puedo dar vuelta No No puedo darle vuelta Escondite Vamos a ver que es lo que tenemos Nos dieron recursos Colmillo de colmilludo Ok Componente de mejora clave Legendario Un colmillo de metal intacto Extraído de un colmilludo Se obtiene la retirada Ok Tenemos esto Vamos a recoger todo Hasta de colmilludo Corazón Esos son puros equipos Que sueltan las máquinas Cuando uno los mata Pero bueno Es un bonus En verdad Es un plus Empezar con esto De verdad que si No hay espacio en tu bolsa Para recoger las ramas Imagínate Ni la valla medicinal Ok No importa Tomar No puedo tomar lo otro Váyala No hay suficiente espacio Dice Herramientas Esto si Quiero cogerlas todas Munición Piezas de asalto Dice Piezas de asalto Gar Garryraptor Alfa Una figura de madera Tallada Se me hace un garryraptor Alfa Se utiliza en asalto mecánico Se trata de una pieza Mejana Puerro con una estancia Se acuerda Tiene un poder de ataque moderado Un case Esto que es Pieza de asalto Ya no tengo idea Que es eso Loco Pero Me la voy a llamar Armas Que es lo importante Lanza de legado Nora Papá Una poderosa lanza De tecnología Lleva Un guardián Recuerdo De un querido guardián Está equipada Con el control maestro Un módulo Que permite el control De las máquinas desbloqueadas Y un resonador Que almacena energía Y libera También permite el acceso Me la llevo De una vez Por supuesto Que la voy a tomar Arco corto De Begimo Carja Me la llevo También Y onda Trueno Nora Inflige más daño A los enemigos Si todo a poca distancia De 10 metros o menos Que belleza Loco Y atuendos Obviamente Me los voy a llevar También Dice Armadura guerrera Armadura resistente Con blanca Personaje pesada Para combate Cuerpo a cuerpo Ok Este es para combate Cuerpo a cuerpo Amarilla Excelente Está brutal Esta es De cazador Ofrece una capa extra Protección Cuando las cosas Se ponen difíciles Ok Y Sobreviviente Un homenaje A un querido Guardián y mentor Diseñado para cumplir Su última orden Sobrevive Oh Está cool Este es como bien Básico Sencillo Sin tanta protección Ok Me la llevo También Inventario Ya tenemos Varios atuendos Ok Escondite Dice que no Me puedo llevar Esto No sé por qué Me imagino que todavía Tengo que agrandar La bolsa Que uno lleva Pero creo que estamos listos Estamos ready Los arcos de guerra Disparan rápidamente A corta distancia A diferencia de otro tipo De arco Infligen Su máximo de daño Sin tensarlos Por completo Oh Pero no tardan En volverse imprecisos En distancia más larga Ok Es a corta distancia Ok Eh Pero ese arco Lo tengo puesto No 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 Uy Por estar apretando locura No le quiero pegar a nadie Sin querer Y vaina Espérate Esto aquí ¿Qué es? Ahora sí Ok Ahora sí Llegamos a la demencia Estoy escuchando Estoy escuchando algo grande Papá Sí señor Uy 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 Oh Él salía en el primer juego Aldo Para esto Para esto Fue que me forjaron Sin papeleos Que llenar Sin No me acordaba Que se llamaba Eren Él salía en el primer juego Y era amigo Era amigo de Eloy Solo martillazos Y pelea Eilo 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 Es el con mi judo Yo creo Sí Sí Ok Entonces ahora me toco a mí Me imagino Yo me encargaré Me imagino Ok 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 Vamos a examinar Uy Son dos No Ven que locura Si ataco con flechas Acidad Crearé una reacción En cadena Un acido No le hará Acción Ok 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 Vamos a ver A los depósitos Eso Ok Vamos a meterle Vamos a meterle Eh Ya 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 Sale Ok Vamos con las flechas Así A ver Cógelo Cógelo Se formó la demencia Se formó la demencia Más Se va a poner Bien Bravo Compa Uy Uy Mierda Loco Ey Sal de ahí Uy 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 Ey Ey Demencia Ey No me toman Me están sacando la chucha Ahora ¿Cómo me subo yo ahí arriba? No puedo No puedo Ey Sal de aquí No 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 Ey Ese Me tienes bien cabreado Me tienes bien cabreado Ey Los otros Espérate Los otros se murieron Ok Ya no me di cuenta Debe ser que como le metí ese bombazo de la arena de ácida Porque me estaban dando para llevar a papa Me estaban dando para llevar Yo me veía muerto Yo me veía muerto Pero bueno Creo que nos salvamos Creo no Nos salvamos Ahora quiero ir a lutear a esos colmilludos Va eh Que es lo que es Que nos dan Eh Vamos a ver Colmilludos Bobinas Ok Las bobinas No tenemos ni una bobina todavía Ya tienes en tu inventario una bobina Una bobina Mejora tus armas para desbloquear ranuras de bobina en ellas Y equipa las bobinas que saques o compres para mejorar el rendimiento de tu arma Perfecto Ok Nos hace falta otro Si no me equivoco Nos hace falta otro Colmilludos Es el que está acá Ok Vamos a lutearlo Perfecto Ahora si Vamos con Eren De una vez Ya casi me matan loco De verdad que Que demencia Lo agarras en mal momento Como siempre Bueno Tu hiciste lo difícil Yo solo abatí a los rezagados Es muy grave ¿Quién necesita costillas? Estoy bien Estoy bien Acogido Ok Sé que no viniste hasta la intimidación Solo a ver como me destrozan ¿Qué me cuentas? Debo lograr el éxito de la embajada Así iré al oeste Eren, lo que yo hice en la cuja Lo que hicimos Nos eliminó la amenaza Solo la retrasó Estaba hablando del primer juego Que da mucho por hacer Que de verdad no se acabó ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no lo digo por la amenaza Eso no me alegra Pero Oye Cual sea el enemigo Tu lanza y mi martillo Como en los viejos tiempos Eren, la embajada debe ser ahora No, esperaré a que te cuides Dame dos días de reposo y ya Dos días demasiado Aunque estuviera sano La misión que tengo sería Mejor si la hiciera sola Sola Sí, típico Eren Odio interrumpir el romance Pero tengo muchos problemas Oye No te sulfures Ya voy Esto no hace sino mejorar Oye Me voy a Luzvaldía Que Me curen Si quieres que se celebre la embajada Necesitamos a un sacerdote Sol Voadis el estudioso Oh Lo conozco Sí Despejaré el valle de los colmilludos Y enviaré a Voadis a Luzvaldía Después te veré allá Tendré que tomarlo como otro adiós Disculpa Disculpar Tú Por primera vez ¿Por qué esta actitud? Oye Es que Olvídalo ¿Sí? No es nada Yo creo Que pasa algo Está bien Tras la batalla De la aguja ¿Cuándo te largaste? No nos diste Ni un apretón de manos Mucha gente como yo Luchó Y sangró A tu lado Eiló Y tú Solo te esfumas ¿Qué clase de persona Hace eso? Ok Alguien que no tiene tiempo para esto Alguien que no tenía otra opción Alguien con una buena razón Ok Alguien que no tiene tiempo para esto Creo que Está muy Muy rudo Muy No No me parece Alguien con una buena razón Eren Si me fui como lo hice Fue por algo Tenía una razón Era importante Pues gracias por contarme Escúchame La vida en la tierra Corre peligro Y solo yo puedo salvarla ¿De qué estás hablando? Justo lo que acabo de decir Todo ser vivo Va a morir Y si yo no Arreglo una pieza De la tecnología Creada por los antiguos El tiempo se agota Bueno Creo que es una razón válida Ah Qué idiota soy Eren Por la forja Por la forja Creo que me llaman Quizá debería ir a Luz Valdía No, no A ti Reclaman en otro lado Es obvio Podremos llegar sin ti Ok Despeja la intimidad Wow Tendrás que hacerlo sin ayuda ¿Qué fue esaena? Ay, pero Este man está como muy dramático ¿Qué pasa contigo, hermano? Tienes que relájate Vamos a recargarlo Que yo creo que Escucha algo Que sonó Bien duro, compa Así que Ok, vamos Es como un tramo largo Así que Vamos para allá No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Oh! ¡Uf! ¡Otra para el montón de chatarra! Llegaste justo a tiempo, Nora Crecen a cadena chirriante, antes de que los maten No mientras queden restos por aquí ¡Vamos equipo, a trabajar! Ok, eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, no me lo esperaba Estuvo cerca, ya estamos poco a poco aprendiendo A coger pelea con esos manes, con las máquinas Poco a poco, poco a poco Porque antes me sacaron la mierda, yo gané de la vaina, loco Espérate, alguien me está tirando algo Ok, vamos ¡Oh! ¡Y por acá hay otro! Cógelo Cógelo también ¡Uf! Ahí se fue esa mierda ¡Excelente! ¡Excelente! Ok, ya sé que el golpe Mete... ¡Oh! 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 ¡Uy, uy! ¡No, no, mentira, mentira! Cógelo ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, me quede sin munición! Me quede sin munición Me quede sin munición Me quede sin munición Cogelo Dime que va a flotar, dime que va a flotar, dime que va a flotar ¡Uy! Quedo jodido, quedo jodido, quedo jodido ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, qué locura estos manes, la P! ¡Uy! ¡Me tira! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ok, espero que estos manes Cógelo ¡Uy! Bestia Ahí está, de verdad, que da miedo, loco Este más se está muriendo allá ¿Pero por qué no explota angumen antes, loco? ¡Ajo, lo estoy jodiendo ahí! Ahí lo estoy jodiendo, ahí lo estoy jodiendo Ahí te estoy jodiendo ¡Uf! Lo jodí Una máquina menos Ok, vamos a crear, no, estamos bien, estamos bien Bueno, no también, pero tenemos dos por lo menos Ahí está Pero por qué no explota, loco Eso es, conviértelas en chatarra ¿Otra que cae? Bien ¡Uf! Eso fue intenso Oh, todavía queda esta Hombre, pero esta está Muriéndose, ya, papá Joder, tu bombazo ¡Listo! La cantera es segura Ok Voy, voy, voy Déjame lutear Y hablamos Esperate, esperate Yo no puedo perder esto, papá Ok Por acá creo que hay otra Lo sacaré del botín cuando me haga falta Ok Ok, por acá debe haber otra, ¿no? No, creo que estamos redes Ok, ahora sí Ya terminamos el ultia Vamos a hablar con ella ¡Oh, wow! Me faltó esta Ok, ahora sí No sé qué hace aquí una Nora Pero estamos en deuda contigo Queríamos resistir hasta que la vanguardia llegara Pero un colmilludo se nos echó encima En un abrir y cerrar de ojos Esto era el caos ¿Todos están bien? Perdimos a gente buena Sin ti habríamos perdido toda la cantera Al menos ya está en calma Lo normal es quedarse sordo con el ajetreo Pero como el silbato de cadena chirriante no suena Ponemos un poco de orden El silbato Tengo que irme La cantera Eh, tengo que irme Tengo que irme Cuídate Gracias a ti Puede que hoy lo consigamos Ok Ok Creo que acabé con casi todos los colmilludos Es correcto Ya puede ponerse en marcha Iré a darle a Olgon la buena noticia También a Boadis Ok Entonces al fin podría celebrarse la embajada Excelente Ok Habla con Olgon Vamos para allá Ok Eh, que toca el silbato Ey, increíble Mira, no me canso de ver los detalles de este juego Loco Mira, hasta la piel la tiene disque sonrojada Los vellos de los brazos Chucha, es increíble esta vaina Loco Alguien a confirmar que murieron O sea O sea No debería tardar más de un día O dos No Vas a tocarlo Ahora Exacto Estamos hablando de las vidas de Ozer a mi inocentes Seguro el retraso O lo haces tú ahora O lo haré yo Sabía que lo lograrías Amigos, reúnanse La redentora de Meridian lo volvió a hacer Ahora qué Derrotó a los colmilludos Escucha, la gente no quiere trabajar ahí o qué Ajo Ahora sí lo jodieron Los mercaderes ya están disponibles Con ellos puedes comprar equipo nuevo Reponer recursos Y vender los objetos que no necesitan Entonces la categoría de objetos de valor para vender Se puede vender sin problema Existen muchos tipos de mercaderes Ok Los sastres venden nuevos atuendos de protección Ok Beyeza Habla con Debería ver si tienen algo de utilidad Antes de enviar a Boadis A Luzvaldía Ok Ok Perfecto Ok Vamos a hacer eso primero Y entonces después vamos con Con la misión principal No puede ser La One Ya el segundo juego Que hay un personaje Se llama La One Yo necesito que se celebre para ir al oeste Y ahora que ese tal Boadis el estudioso está aquí Tal vez por fin podamos empezar El payaso Sí El sacerdote Sol Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta Parece muy apegado a sus pergaminos Pero la embajada sigue retrasada Nosar anunció que estamos listos Pero los mariscales Tenak aún no suenan su cuerno De acuerdo Bien Solo déjame pasar Tengo asuntos pendientes con ellos Seguro que sí Pero no puedo Son órdenes Normalmente las puertas están abiertas Para los atrevidos Saqueadores Oceram Algunos Caria intrépidos Pero nadie puede entrar o salir antes de la embajada Reabrirán En cuanto a los Tenak se hayan ido Los Tenak son la tribu esa que dijeron Que supuestamente tenemos que hablar con ellos Porque si no nos iban a A dar Machete compa Sobre la embajada Mariscales de Tenak Sobre la embajada ¿Qué es lo que hacen en estas embajadas? Sobre todo comerciar y negociar Los Caria ofrecen tributos de comida Especias Equipo A cambio Los Tenak devuelven los objetos personales De los soldados Caria Caídos durante los asaltos rojos No obstante esta embajada en concreto Es especial ¿En qué sentido? Los Tenak nos devolverán a uno Un soldado llamado Pasha Lleva prisioneros cinco años Todos están nerviosos por el intercambio Nunca se sabe si una embajada va bien Hasta que casi llega a su fin Ok Pero entonces esos Tenak son Ya son de temer Mencionaste algo de unos mariscales Tenak Esas tribus son Son los guerreros de élite de la tribu Oh Antes de cada embajada Llegan con un contingente de soldados De cada uno de los tres clanes Después Durante las reuniones Hacen negociaciones en nombre de su líder Por negociaciones Quiero decir Mirar fijamente a los sacerdotes sol Hasta que ceden Aquí Pajib se encontró Cara a cara con ellos Por primera vez en la última embajada Y volvió empapado de sudor Bien cagado Imagino Era un día caluroso Lo era sin duda O sea le tienen miedo entonces Le tienen miedo a esos manes A los Tenak ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si él mantiene las puertas cerradas Lo convenceré para que las abra Te llevaré con él Pero tengo que advertirlo No es propio romper el protocolo Y menos en una situación tensa Eso lo veremos Lleva a él y a ella no sea necio Lleva a la mujer oye Todos parecen muy ocupados por aquí Los Tenak arrasaron este lugar Durante los asaltos rojos Tras dos años de esfuerzo Aún nos queda mucho por hacer Ok El paro laboral de cadena chirriante Casi nos obliga a frenar la reconstrucción Pero dicen que cierta Nora Los puso de nuevo a trabajar Solo les eché una mano En efecto No tanto Pero ok Pero este man va muy lento Está demasiado lento hermano A mí me gusta Yo no tengo paciencia para esto Ahí está el comandante Prepárate Y buena suerte ¿Cómo tendremos una embajada Con unos salvajes Que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Qué más se puede esperar De unos salvajes? Ah Ailoy ¿No? Así es La que despejó el valle Con sus propias manos Es a Ailoy Te agradecemos tu ayuda Nosotros sí estamos listos Para la embajada ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus Deben darla Esperaremos hasta que los Tenak Toquen su huerto Sí Al igual que los Tenak Los primeros Cállate ¿Por qué el retraso? Sí En la tribu de los Tenak Hay tres clanes ¿Cuántos estandartes ves? ¿Sólo Esperarás sentado? Averigua qué sucede Esto no es un rincón olvidado Del este del que vienes Nora Es impaciente Es impaciente Como nosotros Es que se fue este prohibido Si no te gusta Corre a Meridian Y formula una queja ¿Te refieres a la Meridian Que salvé? Así es Nadie atravesará La puerta Hasta que llegue El tercer clan Y los Tenak Hagan sonar su cuerno Ni siquiera La Redentora De Meridian Esperaré Ya me voy Creo que Ella tiene que bajarle Los humos un poco La veo como muy Tú sabes Como que yo soy La Redentora Y Vamos a esperar O Esperaré Por suerte para ti La Redentora De Meridian Aún tiene unos cuantos Asuntos que resolver Oh Pero eso era para Exploraré un poco Más la intimidación Antes de No, no, no Tu impaciencia No hará que los salvajes Se apresuren Nora Solo nuestra insistencia No, no, no Yo quiero es demencia Ya, ya me voy Pues gracias Pero esperes suficiente Hay que seguir Claro que no Esta embajada Depende de un estricto Cumplimiento en Ok No era una decisión Que teníamos que tomar Si no Si queríamos seguir explorando O si queríamos Continuar con la misión Oh Miren quien apareció O sea Se mata Feli Ahora controlando Las máquinas Papá Volando El man Abre la puerta Por favor Que no atraviese Esa puerta Es una orden Directa Lo siento No puedo Señor Es la redentora Y aunque fuera La mismísima Reina viuda La puerta No se abre Hasta que suene El cuerno Lo pido amablemente Es que no sé Qué hacer Nadie se atreve Nadie se atreve ¿Qué crees Que hará El rey Sol Abad Cuando sepa Lo que hiciste Ascenderte ¿Eh? Míralo Míralo Bien 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 Cabreado Que pase Muchachos Por salvar El mundo No olvidaste Nada En Meridian Escucha No importa Llegué justo a tiempo Esa tribu Que mencionó Mara Los Senat Necesitamos Su permiso Para ir al oeste Si Si Supuse que lo mejor Sería que no intentaran Matarme siempre Pero la embajada Aún no está en marcha Vamos a ir Rompir Sin más Se acabaron La política Y los retrasos Exacto Uy Estaban aquí mismo Los Senat Ok Tenemos que hablar Con ellos Como dijo ella Para Que no nos estén Correteando Para matar Ella es impaciente Como nosotros O como yo Así que ella Ella va frente A los suyos Sol Ella va a hablar Con los Senat Para ver Que es lo que Mira Mira los manes Mira los manes Son manes Tan duro En el área Es azul Con blanco Y amarillo Brutal Ay, ay, ay Estaban bien monstruosos Los carjas No son honestos Lo saben Olvídate de los carjas Esto no tiene que ver Con ellos Debo ir al oeste Para salvar vidas Incluso las suyas La única vida Que puede salvar Es la tuya Si te retiras Ahora Alto El mariscal Al menos en algo Dice la verdad No es una carja O sea Brutal Tan brutal Esa pintura Esa pintura Esos colores Brutales Ahora Muy, muy pretty Muy cool Este mata bien El demonio Mira, mira Él no quiere No quiere saber De nada Ni de nadie Como para Él quiere Da machetazo Una intrépida Nora pelirroja Tú debes ser La famosa Redentora De Meridian Prefiero Ailoy Yo soy Fashafel Obstinado Estuve en el alto Mando Carja El último Del ejército Del ocaso Tienes que disculpar A mis camaradas Hay mucha tensión La embajada Es un asunto Delicado Van a regresarme Al solminio Un gesto Que podría Calmar Unos agravios Dolorosos Y llegaste Tú Sin anunciarte No vine A causar Problemas Yo voy A celo Oeste Eso dices Tal vez Pueda ayudar Pero Quiero saber Por qué Y una garantía De que no Me arrepentiré Tatuajes Los Tenact Y tú Ir a casa Derecho de paso Vamos a hablar un poquito Para ver si lo ablandamos ¿Cómo llegaste a vivir Entre los Tenact? Larga historia curiosa Pero graciosa Aunque supongo Que nadie irá A ninguna parte Hasta que empiece La embajada ¿Quieres oírla? Eh En verdad no En verano Creo que ya oí Exacto No te pongas bravo Hermano Tatuajes Está brutal Brutal A otro nivel Ok Aquí están Mis hazañas marciales Antes de morir Quisiera ver La otra mitad Marcada Con los laureles De la paz Interesante Derecho de paso Vamos rápido Hey De verdad que A veces Esto Es una No sé si es cinemática O es parte del gameplay Porque la cinemática Y el gameplay Es Es prácticamente Lo mismo Loco Este juego De verdad que Chucha no No De verdad que Hace seis meses El mundo casi se acaba En Meridian Y esa amenaza persiste Empeora día con día Mucho más Las tormentas El agua contaminada Las máquinas enfurecidas El origen de todo Se fue al oeste Y solo yo puedo detenerlo He visto las señales Y he oído relatos De sucesos increíbles En Meridian Un ejército de demonios Derrocado por una campeona Pelirroja Así que te creo Tu rostro refleja La carga que soportas Más claro que mis marcas Te entrego esto La prueba de tu derecho A viajar por tierras Tenag Una misión tan importante ¿Y son solo ustedes? Un consejo como diplomático En potencia Los aliados son todo Hecaro conoce El oeste mejor que nadie Podrá ayudarte Hecaro entonces Hecaro es el loco Ese que está demoniado Hombre Se va a querer meter Un machetazo Por atrás Ah ok Ok Mejor Es otra persona Dile que te envié Y oirá a lo que Miren El estandarte del cielo What? Ese es otra tribu Me imagino Otro clan Perdón Mariscales Si es otro clan No fue fácil Pero Vengo con el clan del cielo Y el comandante Ah No Solo convencí a algunos Es una tribu Pero son tres clanes Recuerden Que nos fuimos Creo Los estandartes De los tres clanes Están juntos Si hay menos Del clan del cielo No hay remedio Tiene razón Toquen el cuerno ¿Qué ocurre? Hay tenac Que se ponen A la idea De dialogar Con los Karya Pero vinieron Suficientes Para empezar Karya Algo se va a formar De esa embajada Loco Alguna locura Se va a formar De esa embajada Miren Este man no dijo Nada Este man está ahí Como el huevo Nada más Y que Que locura Con Karya Los Karya Abrieron las puertas Miren Miren Este man Estás cagado Míralo Míralo Así como Amanece En una tierra En guerra También puede Atardecer En una tierra Paz Hoy Es un Atención Mariscales Los que dicen Ser Tenat Ajo Están no tan de acuerdo Con la vaina Regala El mayor error Del jefe Jecaro Una enemiga A la cual Debió matar Ok Ya olvidaron Que nuestro pueblo Nació bañado En sangre La sangre De los Karya Todo Para acabar Sometidos Ante un jefe Que confabula Con el enemigo Malo Que caro Que caro Que caro Nos traicionó La embajada Es la prueba Los mariscales Son sus cómplices Por eso Los sentencio A muerte Mierda Habrá falta Algo más Que amenazas Para intimidarnos Exiliada Uy 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 Se va a formar La demencia Compa Lo que yo iba a decir Era La La Los gestos Las facciones En la cara Como se mueven No hombre De verdad que Yo no me canso De decírselo Porque no me canso De ver esos detalles Es locura Cabalgan máquinas Como aprendieron A hacer eso Silence Exacto Ven con nosotros Ahora O nunca Arqueros Quémenlos Viene la demencia Señor Uy 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 Cuémenlos 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 Ay, ay, ay Pucha, le están sacando la mierda No van a lograrlo Que va, papa Mira, mira A Wadi el estudioso, está cagadísimo, compa Cogelo Ay, ay, ay A dormir O sea, es que con las máquinas, papa Tienen otro tipo de poder ya Tienen más poder Bajo lo jodió Y lo jodieron ahora O sea, se formó la de menos Demencia, como se debe Ah, oh Lanceros Al centro Prepárense Demencia, compa Demencia Cúbranse Arqueros en el risco Ok